Bueno, yo como nunca sé lo que vamos a tocar muy bien, porque como no podría leer una lista normal, tendría que ser una lista muy grande, con letras muy grandes, voy aquí detrás a la cocina. Pues es una canción que se llama La Lista. La Lista. ¿Laureta? Hola, ¿qué tal? La Lista. La Lista. Tchim, tchim. Faço a minha lista para melhorar. Abro las cortinas, dejo el sol entrar Pela casa Logo fecho todo Y dejo el tiempo pasar En la noche yo salgo solo a pasear Con las estrellas Con ellas yo siempre me siento seguro Buscando equilibrio por encima del muro De tanta cosa feia Tantísima hipocrisia que nos tentam impor Y entretanto peço um poco más Un poco más de bossa nova Qualquer nota, una nota de chance Un poco más de romper style Sobre el criado y no me postra tus pies Un domingo de cinema Yo hago mi lista Para mejorar el mundo Abro las cortinas, dejo el sol entrar Hasta el fondo Luego cierro todo Y dejo el tiempo pasar En la noche salgo sola a pasear Bajo estrellas Con ellas yo siempre me siento segura Con evas Con evas Buscando la receta, la meta y la cura Y hay tanta cosa feia Tantísima hipocrisia que nos intenta impor Buscando la receta, la receta, la receta Mientras tanto Fijo Un poco más de bossa nova Qualquer nota, una nota de chance Un poco más de romper style Soy un criado y no me postra tus pies Un domingo de cinema Y en Ipanema toma guarantá Un poco menos de problema En Itapuá una tarde pasa Y un poco más de tiempo muerto Y menos muertos real Más bombones y menos bombas Y no quiero ni nada de mal Más bombones y menos bombas 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 Bombones para mí, para todos mis amores Más bombones y menos bombas Bombones, bombones para vosotros Mais bombones e menos bombas Mais bombones e menos bombas Mais bombones e menos bombas Bombones Mais bombones e menos bombas Mais bombones e menos bombas Pois posso usar pedir Mais bombones e menos bombones Que com uma coisa se consiga e com a outra Com mais bombones e menos bombas Com mais bombones e menos bombas 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 Minus bombas Minus bombas Minus bombas ¡Bum!